porque ella ha salido a defender a su marido, como debe ser. Eso es lo que hay que hacer. Bueno, 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 bueno. Espérame, es la reacción de la gente cuando ve quien sale del carro. Y todos oyeron, y con esas uñas se podía comer al policía si quería. Pero la gente no sale habitualmente a hacer esto. Primero, ¿por qué toda la policía se va de esta manera que le estamos viendo hacia el auto? Porque le están diciendo, por favor, señor, baje el auto y él dice, no voy a bajar porque ustedes todos tienen armas. Y la policía dice, ese es nuestro derecho. Si usted baja del auto, no hay ningún problema. Y lo bajan a la fuerza porque en él se niega. El gobierno dijo Mico, a él lo detienen, luego lo sueltan. Sin embargo, a su primo, Marcos Salazar, que lleva en el auto con ellos, lo detienen y lo arrestan. Y le ponen por cargo. Bueno, Migue, pero tenemos el momento en el que Offset está dentro del carro y está explicando toda la situación. Veamos. Vamos a verlo. No, 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 no. No, 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 no oh wow exactamente el momento que acabo de estar diciendo les envase yo no voy a bajar del auto y ahora mismo me están viendo 25.000 personas en esta grabación en vivo yo soy upset del grupo yo soy una celebridad yo creo que se la ha jugado un poco no menos mal que estaba en rodeo drive y con mucha gente delante pero una situación así en otro sitio puedes tener un problema y lo estamos viendo demasiadas veces repetido porque al primo que lo han arrestado le piden una fianza de 5.000 dólares para sacarlo porque era una acusación un arma y un arma cargada en público las dos cosas bueno el dinero no creo que sea mucho porque luego encima entró en la tienda antes o después ya publicado en las redes lo que se ha gastado 128.000 dólares en una tienda a ver nico y en cuatro bolsos y en cuatro bolsos para su se ha tenido que portar muy mal para hacer un regalo así bueno y también se ha portado muy mal haciendo lo que ha hecho porque teniendo a tanta policía diciéndole que haga algo él no debería desobedecer debería desobedecer porque ya sabemos cómo es aquí bueno aquí en todas partes la autoridad pero aquí es especialmente por eso yo que si no hubiera sido en rodeo drive estuviese acabado seguramente de forma distinta y posiblemente trágica